No fui capaz de anticipar vuestra presencia aquí años atrás. Fue un grave error. Pero ahora puedo subsanarlo. Por favor, recapacitad. No tenéis por qué activarlo. Vuestros continuos esfuerzos ponen a toda la humanidad en peligro. ¡Sied en paz! ¡Fijaos en eso! No pienso quedarme quieta mientras intentáis usar eso. La hostia ha estado reta. ¡Suscríbete! Estas criaturas no deberían existir, pero al menos están resultando útiles. ¿Todavía quedáis tantos vivos? Muy bien. Sigamos con el plan. Si hay que usar la fuerza bruta, entonces lo haré. Me sorprende que hayáis llegado tan lejos. No obstante, os erradicaré por completo. Cada paso que da nos acerca más a la muerte. ¿Puerto? ¿Puerto? ¿Qué puerta? ¿Pero por qué hay tantísimas puertas? Podéis coger la tarjeta. Pero el virus sigue devorándoos por dentro. ¡ Scripture! Un poco brutal, pero creo que cumple bien su función. ¡No te preocupes! ¡Vamos al lío! No puedo encargarme de esto sola. ¿Cómo sabes que esto no forma parte del tema? ¡No! ¡No! Deja que te consiga. ¡Esto terminará pronto! Su muerte era necesario. ¡Ven aquí! William, aún puedes ayudarme. Todos vais a acabar así. Nunca podréis escapar. No hay escapatoria. Tal y como esperaba. El tiempo nos roba todo lo que amamos. ¡school Limind! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.